Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos A un nuevo vídeo de Fagnes as Freddy's Y bienvenidos a todos Al episodio número 2 De Dormitavis, como estáis viendo Aquí en pantalla, bueno yo no estoy viendo nada Madre mía, mucho mejor Ahora seguimos la pantalla chicos, así que Bueno, vamos a darle caña al episodio número 2 Os recuerdo que si queréis un poco de contexto Sobre el primer episodio Que es este fangame y un poco Todo, os dejo por aquí arriba El primer episodio De Dormitavis, os lo recomiendo mucho ver Para entender también el contexto de este vídeo Y también os recuerdo que tengo un canal Secundario, donde vamos a empezar A subir muchísimos más vídeos que están Super chulos, así que también al que dejáis En la descripción tendréis el link de GG Gameplays de mi canal secundario Suscribiros y darle a la campanita porque ahí también hay Mucho contenido muy interesante Y una vez dicho todo esto, vamos a darle caña A la noche número 2 De Dormitavis Si os recordáis en el episodio número 1 Solo estaba como desbloqueado En instrucciones Havok Freddy Porque era como el único animatrónico que aparecía Pero ahora se ha desbloqueado Havok Chica Y Amirreal o Amirreal, ¿no? Claro, sería como Amirreal? ¿Yo soy real? Creo que significa eso Así que vamos a ver Cómo se comportan estos dos animatrónicos Para que no nos agarren las patas en la noche número 2 Vale, Havok Chica entrará del lado derecho De la oficina Y tenemos que ir al otro lado Ah, y tenemos que mirarla Lucas Ah, y tenemos que mirarla y se irá Entonces Eh, vuelve al ordenador Para evitar el Havok Cupcake Uh, es complicada, eh Eh, pista de sonido Una risa Oye, tío, el pelo No va a tomar por saco El pelo No veo, tío Es que no voy a ver Cómo se ríen Ni me agarra Ah, hombre Esto es la cosa ya, chicos Vale, eh Havok Chica Al principio parece que es como Havok Freddy Pero No son parecidos O sea, tenemos que ir al otro lado de la oficina Mirarla Volver Y evitar el Havok Cupcake Bueno, 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 bueno Y luego tenemos a Ah, bueno Puedes escuchar una voz Diciendo los números de las cámaras En el que él está Eh Mírale Quédate mirando Mirándole unos segundos Y entonces él Se debería transformar En una versión normal De él mismo Si él está normal No tienes que mirarle Solo escucha a su voz Lo que significa que él se ha movido Puedes dejar De mirar la cámara Puedes dejar de mirar la cámara En la que está Am I Real Eh Incluso si el ordenador está apagado Eh Aún así Él se volverá normal Algo así Eh Consejo Cuando tú estás yendo al otro lado Porque hay otro animatrónico Deja la cámara Deja la cámara donde está Am I Real Si él está en su forma Verde Withered Tengo curiosidad Por ver Qué diablos es Am I Real Qué es O sea Forma normal De color verde Dice el número de la cámara Bueno Bueno Quiero ver Qué es Am I Real Es Am I Real No Am I Real Porque es como Am I Real Soy yo real Es como un juego de palabras Creo Vale Eh Se está complicando Muy rápido No quiero No quiero imaginarme Cómo va a ser La noche Número Número Eh 12 Vale En los charácteres No los tengo desbloqueados aún Vale Pues vamos allá Noche número 2 Y tengo sed Bezoya Bezoya Noche número 2 Let's go What Consejos Estos consejos Pueden agarrar tus problemas Muchas gracias Por el consejo Ah Vamos a comprar una cosa A ver si funciona el nariz Nah Vamos a comprar Vamos Uh I'm hoping You made a pass Night 1 Night 2 Is gonna be a little trickier I hope you've come prepared Let's see Uh Where I left off The reason these spirits Want to kill you And this is just a guess On my side It's because they need What's inside of you And by this I mean The plasma Your ghostly body Is made of What You see My theory on why These ghosts Turn to animatronics Is that Someone Or Something Made an attempt Of manifesting them To physical bodies Out of thin air It sounds impossible Right Yeah That's the thing Whoever made the attempt Failed Most likely horribly That's why all these characters Look so Weird And broken So in order to fix themselves They possibly need a way Bigger Plasma source And I think that's where You come in You're an unarmed Adult ghost Which makes you a potential Meal for them They don't see us As humans John They only see us As a chance For survival Can we really blame them For it Why am I asking you questions I'm leaving a message Not actually talking to you David Peter Get yourself together Well moving on I think only one character Is going to become active Tonight And that Is the bear character I cannot identify I have no idea What exactly He is But it appears That the manifestation Was somewhat fruitful He seems to be glitching In and out of existence Which is why I dubbed him Am I real Am I real Vale Glover right Yeah Not really Is You really need to keep an eye on that guy Though Or else you're going to run into Massive problems If he's fixed and clean You're absolutely fine If he's broken Tio Que me mira el tutorial Tio Me está contando lo que hace If you don't keep him normal He's going to really hurt You Now remember that plan I mentioned Yeah you do This plan Is still a work in progress And I don't have everything ready yet However I'm pretty sure That there's more audio tapes Like the one you Hopefully Picked up from the reporter yesterday And they are going to appear In a different camera Every night If you see it Click on it With that mouse On the old computer In your room And you'll Probably obtain it Now I'm leaving it up to you Don't waste too much time listening to this He might already be active Ah Ah bueno Ahí se va Vale Resumen Dice que las almas O sea las almas Alguien Oh Ha dicho a Chu Y estamos en la cámara 2 Es Springtrap Un Springtrap Freddy Fred Fredtrap Oh Se transformó en Freddy Vale Y así es como funciona MyReal Vale O sea un resumen Porque te cuento una chapa enorme El tipo del teléfono Eh No tiene pausa Uy No no tiene pausa El juego No No tiene pausa Vale Eh Gente Eh Resumen Los animatrónicos que están por aquí Son Almas Que alguien ha intentado Como crear estas almas Del aire fino Y por eso se están desintegrando Y por eso se ven tan bizarras Y tan macabras Y ¿Eh? ¿Qué eres? Ah Se está formando MyReal En la cámara 4 Chica Vale Vale Y bueno Los animatrónicos estos Nos intentan Bueno Me intentan cazar Porque Nos ven como presas Porque necesitan el plasma Fantasmal Que está en mi interior Para poder seguir Teniendo formas corpóreas Y por eso nos intentan cazar Que es nuestro plasma Fantasmal Algo así Super visceral Ya os lo dije Y luego nos ha dicho que Hay un animatrónico Que no sabemos muy bien Quien es Que es Que es Que es AmiReal Y el tipo del teléfono Que es el tipo del teléfono Obviamente Porque la llamada De la primera noche Sonaba como el tipo del teléfono Se llama Pitcher En este Fangame Eh Decía que este animatrónico Ha dicho un número de cámara No me he fijado Estaba hablando Ah Ahora chica Te estoy mirando El cupcake El cupcake ¿Dónde está? Ah Ya está Vale Vale ya está O sea No hay que matar al cupcake ¿No? Vale bueno Es fácil Y bueno El tipo del teléfono Decía que este animatrónico Se glitchea Como de la vida real Se glitchea Dentro y fuera De la vida real Y por eso Le llamaba AmiReal Porque no sabes ¿Qué cámara ha dicho? Ha dicho cake Ha dicho cake No ha dicho ninguna Puto animatrónico Pinche Vergudo Aquí Eight Ha dicho eight No cake It's your fault Ponen el de este ¿Qué tiene en la mano? Tiene Es cake bear Si es un pastel Hola AmiReal Es el Freddy De take cake To the children ¿Ha dicho nine? Si Ha dicho nine Habla muy raro Vale Y AmiReal Tenemos que ir a su cámara Mirarle un rato Hasta que se vaya Y bueno Nos podemos apagar las cámaras Y no nos va a encendernos Mientras esté en esta cámara Vale Así funciona cake bear Five Four Habla muy raro Tío Seven Habla muy raro Tío No hay quien entienda Cake bear Ah y nos ha dicho Que hay una cinta En alguna cámara Y que en cada noche Hay una cinta Como yo predije Tenemos que encontrar Nine Four Ha dicho four No No sé Tío Habla muy raro Tío ¿Alguien le entiende? Que se quite el nabo De la boca Por favor Y la cinta Tío Tiene que haber una cinta En una cámara En alguna cámara Hay una cinta Y no sé Dónde está Vale Vete tío Jopetas ¿Puedo mirar las cámaras? Hay una cinta En algún lado Tío Tío No puedo irme Sin la cinta Tío No puedo irme Sin cinta No quiero repetir No quiero repetir todo el juego Three 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 Vale Pero quiero mi cámara No tío Van a dar las siete Y no tengo cámara Y no tengo cinta Nah Cierro el juego Y lo abro Quiero mi cinta Wow 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 Eh Eh Había salido un Freddy Había salido un Freddy raro ahí Eh Era un mystery Era Freddy Eh Wow Wow Por cierto He reiniciado el juego Para buscar la cinta Porque si me pasó anoche No quiero repetir todo el juego Luego para encontrar una cinta Vamos Ah Aquí está Aquí está Le he visto Tenemos Tenemos la cinta chicos A las once de la mañana Bien Que pérdida de tiempo Ahora volverá a llegar hasta las seis O sea que en este universo William acaba en Cakebird No No lo sé No lo sé Pero Tiene una versión Springtrap Hay alguien dentro de Cakebird Tío Del Freddy raro Del Del FNAF 2 El juego de Take care to the children Ha dicho cake tío Cuando dice 8 Dice cake Yo esto no lo entiendo Eh Mira Esto va cambiando Este postre Aquí al fondo Va como cambiando No 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 veo que pone Don't Don't No Don't remember No me recuerdas Creo Es un El matrónico Muy raro Y esto Este año El matrónico Estaba creo que En la En el cartel De la primera Cinemática De la noche De la noche Uno Donde Había en el Container Alguien Y salía Este Freddy En el cartel De arriba O sea que sí Acerté Era el restaurante Take cake to the children Y este es Cakebird El Freddy Y ese pocho Que curiosa Que curioso olor Es muy raro Esto Vámonos Noche 2 Completada Let's go Gente Vámonos La completamos Gente Noche 2 Vámonos No ha sido Muy difícil No ha sido No ha sido Muy complicado Pero ha sido Interesante La noche A ver Que hemos desbloqueado He desbloqueado algo No Pero tenemos A los Uy Buah En la próxima noche Noche 3 Aparecerá Molten Evil Y soul Cage Oh my god Vamos a ver Los extras A A estos dos Animatrónicos Y la cinta Vamos a mirar A Habock Chicas Ala Vaya abrazada Tío Oh dios Eh Los Los Brazos Largos Eh Reflejan La muerte La forma en la que murió Como Le arrancaron los brazos No lo entiendo Cuando estaba vivo El nombre de este niño Era María María Y este Amirreal El primer Animal Animatrónico Con los restos De un guarda Nocturno De 1987 Ah pues ya sabemos Quien hay dentro Eh Le toco la nariz ¿Eso es mi plasma? ¿Qué diablos? Que acaba de pasar Que asco ¿Qué es esto tío? Oh dios Le toco la nariz Solo Estoy spameando la nariz Estoy spameando la nariz Oh dios Oh dios Oh dios Para 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 Ya ¿Qué te pasa? Oh dios mío ¿Qué le pasa? Oh dios Yo estoy spameando Estoy spameando Estoy spameando Oh dios mío Se va a morar La cara No puedo hacerlo más rápido Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios ¿Qué es esto? Más rápido ¿Pero qué es esto? Esto es como plasma ¿No? Es como mi plasma Y game over Qué asco tío ¿Ese es kickber o soy yo Que me han Achafao ahí? En un No lo sé No, no, no Este juego es muy raro ¿Y si luego al ritmo De los tambores? Oh dios Pam 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 Los de hacen al ritmo de los tambores Porque es cuando se ilumina la nariz Hay algo tío Hay algo aquí Que me estoy dejando Hay algo que se me escapa aquí Hay algo eh No puede ser un jumpscare sin más Tiene que haber algo más aquí Oh my god tío Maldito Am I real? Un guarda del 87 Ostras tío Vamos a mirar la cinta A ver si nos dice algo sobre esto Ah y el de la cinta Supongo que somos Nosotros No lo sé Fue fácil Fue fácil Muy fácil Solo tenía que sorprenderles No lo sé No ser Fue fácil Sí No sé No sé Nó No sé No sé No sé No sé No sé Tengo los pelos de punta. Se me han puesto los pelos de punta, tío. Para quien no sepa, es William. Porque ha dicho, fue muy, muy fácil. Lo único que tuve que hacer es atraerlos a mi coche morado. Llevarlos a mi sótano. Y... Destrozarlos, asesinarlos. Fue jodidamente fácil. Ah, no, eran jodidamente patéticos o algo así. Y luego dijo, y lo tiré al contenedor del Cakeverse. Que es el restaurante de la primera cinemática. Así que las piernas que vimos en el container. Era uno de los cadáveres que tiró William. Y luego nos ha dicho, lo que ellos no saben. Lo que él no sabía. Es que los próximos serán sus amigos. Wow, wow, que bestia, tío. Qué cinta más bestia. Uf, se ha puesto los pelos de puntas, tío. Está muy bien hecha la voz. Qué mal rollo. O sea, son cintas de William. Oh my God, tío. Eso no me da respuesta de qué hacer con este tipo. Es que mira, se le incide la nariz. Tío, no entiendo qué hay que hacer. 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 ¿Esto es todo? O sea, ¿esta es la gracia? ¿Sacarás que te mordiera el ojo también? A lo mejor hay que seguir dándole Voy a hacer un último intento Y si no, a tomar por saco, tío, que se me duerme el brazo De tantos clics, de verdad, tío Maldito Dami Real ¿Qué? Oh, acceso garantizado Oh, papá ¿Qué te ha bloqueado? Oh, no tiene ni idea de lo que duele esto ¿He desbloqueado algo? ¿Qué te ha bloqueado? Ponía acceso garantizado ¿Qué te ha bloqueado? No sé, ¿he desbloqueado algo? Wow, me duele el brazo mazo, tío No sé qué he hecho ¡Algo he hecho! ¿Qué le has bloqueado? Mátame ya ¿Otra vez? No sé qué es No sé qué he desbloqueado No sé qué he desbloqueado, tío No sé qué he desbloqueado No lo sé Déjame en los comentarios No lo sé qué he hecho No entiendo este easter egg No entiendo nada Me duele mucho el brazo En fin, gente Déjame en los comentarios que he desbloqueado Porque no lo sé No hay botones nuevos En fin, gente Me despido por aquí Antes de que se caiga el brazo al suelo No sé si este easter egg Lo habrá visto mucha gente No entiendo qué he hecho No entiendo mucho qué ha pasado Pero en fin, chicos Muchas gracias por haber llegado hasta el final Me voy a despedir por aquí Dejadme en los comentarios que he desbloqueado Y nos vemos en el tercer episodio Recordad pasaros a mi canal secundario Que está por la descripción Y pues nada, gente Muchas gracias por llegar hasta el final Los quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo De Five Nights at Freddy's ¡Adiós!